Toca a Yetragón Toca pelear Pelíen, pelíen De hecho, espérate, antes de ir a por Yetragón Voy a volver un segundín a base ¿Para qué? Os preguntaréis confusos Voy a ponerle Ataques de tipo hielo a Anubis Dame técnica de hielo Ah, solo tengo esa ¿Cuál es? Misil de hielo Pues venga Y ahora, pulse en el grupo, a ver La giropatada esta te la cambio Por el misil de hielo a Anubis ¿Qué te parece? Y Mosilla Pues tiene tres ataques de hielo Vamos a por Yetragón, señores Señoras, vamos a por él Mira dónde hay una cueva, eh, la voy a marcar Hombre, que sí la voy a marcar Hola, Pirin, ¿qué tal? Yetragón, ahí está Espera, me gustaría que no me viera, pero me va a ver Vale, no se ha cabreado No se ha cabreado Vale, Mosilla preparado, eh Que se viene Ahí, ahí Congélalo, Mosilla Congélalo Au No, tío, me atasco Me cago en la puta Pégale, pégale, Mosilla Pégale tú Madre, que lo revienta Lo ha reventado, eh Que lo revienta, no Que lo ha reventado Uf, casi me da, eh Anubis Necesito ayuda Ah, que no la había invocado ¿Pero qué? Dale, Anubis Dale Hazle daño Hazle daño, Anubis No, tío Me atasco con las putas piedras Pégate con Anubis Pégate contra él Que me pueda recargar un poco Que me pueda recargar un poco No se va a pegar con Anubis Pégate con Anubis Uf Voy a preparar a Manfred Mismamente Aunque Manfred no va a durar mucho Pero bueno Qué dragón Déjame en paz, por favor Pégate con Anubis Que pueda recargar el escudo Por favor No, ese ataque no Vaya mierda de terreno Para combatir contra él, tío Pero mierda, eh Voy a volver Es que me suda la picha Allí, dragón Es que debería hacer La armadura De paluminium Resistente al calor A ver un momento 30 lingotes de paluminium No tengo, ¿verdad? ¿Puedo hacerlo? Si los puedo hacer Los hago, eh No, me falta mineral metálico Pues espérate, espérate Que voy ahí Un segundo ¿Cuántos puedo hacer? 36 Pues mira, justito, eh Ragnahok ¿Dónde estás? Ven Ahora te vas a olvidar De los pasteles Te vas a poner a hacer Lingotes de paluminium De este Ponte ahí Ahí, ahí Ragnahok Muy bien Ahora iremos a por este Pero primero Voy a darme una vuelta Por aquí abajo Las cadenas No sé ya para qué Porque soy nivel máximo Pero bueno Vamos, beacon Mientras aquel hace Lo que tiene que hacer Los lingotarros Vamos a echar un vistazo Allí un segundo ¿Cuánto le hago? Ya, eh De un ballestazo Le hago pupa Venga, va Azurobe Y si me sales bueno Pues tú fíjate Azurobe Quédate, hombre Uy Te voy a matar, ¿verdad? Ah, pues no Pero casi Azurobe Con huelga de hambre O Uy O con lo otro Adicción al trabajo Algo de eso Impermeable Meh Teo Quédate ahí Hazme el favor No quiere, eh Se niega el cabrón Tío Al final te pego Un disparinchi Toma Una verde Tío Qué pesado Bien, hombre Bien Luego para que sea Una puta mierda No me sale un Azurobe Bueno, eh Mira, Petalia A ver, Petalia Que te voy a meter Un ballestazo en la boca Toma Otro A ver Que no te pego Un tirito en el cuerpo Venga, va Vamos, Petalia ¿Dónde vas? Te veo yo muy lanzada ¿No? Au Joder Te lanzo una verde Pues una verde Venga De tu color Ni con esas Quédate Petalia Por favor No se quiere quedar Tío Au Bien Se quedó Coño Ah Ya tenía la cadena De Petalia Es verdad Me falta Grisball Nada más De esta zona Vamos Azurobe Bien Coño Velocidad y diligencia Bueno, venga Por lo menos Tienes diligencia Eso me sirve Valeris ¿Y este bicho Dónde sale, tío? ¿Y el Orser este? Ay, mira Un Grisball Justo Ahora voy a por ti, amigo Descuida Ala Pillao Azurobe Es una puta mierda Pero bueno No quería hacerte eso Grisball Espera que te mato Vale Píllalo Ala Pillao Tan 7 de 10 Me faltan 3 Grisball Pero De momento Me voy a pirar Este Así Ala Bienvenido Azurobe Y lo siento Por este Que lleva aquí Desde el Pues desde el día 1 No, pero Vamos Que prácticamente Ponlo aquí Tenemos a Relaxaurus Lux Sí, señor Y aquí creo que hay otro ¿Verdad? Eso es 3 de 10 Broncherry Aqua Las versiones normales Estos no son alfas Ni nada del estilo Otro más Joder Y ha salido bueno Encima Un sweepa Bueno A ver Relaxaurus Macho Y hembra De puta madre Y estos dos Igual Estupendo Para ponerlos a criar Y hacer la cadena Y hazme Y hazme esta de aquí Pum A ver Lunaris Y Pum Mía Bien Lunaris Bien Ahora la cambiamos Así Oh Señorial Venga Vamos a guardar La otra Voy a ir un momento A la granja A pillar Más metal Porque quiero Quiero hacer la del frío La voy a tener que hacer O sea Que ya Me da igual Venga va Vamos a por Yetragón Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí En toda la puntita Espérate A pillarlo Juego de dragón Gigantesco ¡Juas! ¡Oh! ¡No! Tío Me atasco con las putas piedras No me jodas Y lo que me da rabia Es que gasto balas Para nada ¡Ah! Un chico está durmiendo Ven, ven Vamos Mosilla Dale, dale Ahí, dale Ahí Mierda Bien Dale, dale Mosilla Dale Dale Uf La puta mierda Hostia Es que se me ralentiza El juego y todo ¡Fuck! Au Eso ha dolido ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bien, Mosilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si te quedas atascado en el árbol Pues estaría increíble también ¡Buf! Vamos, pégale, Mosilla ¡Congélalo! ¡Congélalo, Mosilla! ¡Congélalo! ¡Congélalo! ¡Congélalo, Mosilla! ¡Uf! Espera, espera Que recargo, amigo ¡Congélalo, Mosilla! ¡Ah! ¡Que me quema el cabrón! ¡Fuck! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Qué duro es este, eh! ¡El puto Yetragón! Mira, ese es el ataque que menos miedo me da de los que haces Bueno, y ese, si se da bien, tampoco me da miedo Eso ha estado bien ¡Uf! A ver, a ver ¡Congélalo, Mosilla! ¡Por favor! ¡Guas! ¡Dale, dale! Ese le ha dolido, eh ¡Duele, duele! Me queda un cargador, eh ¡Vamos, Anubis! ¡Pelea tú! ¡Rápido! Lo ha destrozado, eh ¡Uh! ¡Qué duro! ¡El puto cabrón! ¡Uy! ¡Vamos, Jormuntai! ¡Pelea tú! ¡Que se va a cargar Anubis! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mierda! ¡Eso no te duele mucho! ¡Que es fuego, Jormuntai! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Que se acercan meteoros! ¡Vamos, Jormuntai! ¡Off! ¡Uf! ¿Este bicho qué pasa? ¿Que es legendario o algo así? ¡Por eso sale esa música! ¡Ale, la hidrobomba! 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 ¡Fuck! ¡No, tío! ¡Vamos, Beacon! ¡Hostias! ¡Pelea, Beacon! ¡Pelea! ¡Voy a preparar a Mosilla! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡No, tío! ¡Me ataco con las paredes! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí! ¡Hazle arder! ¡Ahí, ahí! ¡Uy! ¡Es que me da igual hasta quedarme sin balas! ¡Mientras lo logre matar me ayuda la picha! ¡Vamos, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, Mosilla! ¡Ha matado a Mosilla! ¡Vamos, Manfred! ¡Por lo menos eres grandote! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No me quemes, cabrón! ¡Hostias! ¡Oh, eso a Mani le duele, eh! Aunque no le ha dado ¡Au! ¡Este es duro, el cabrón! ¡Vamos, puto yetragón! ¡Vamos, puto yetragón! ¡Recarga, corre! ¡Buah! Lo revienta, eh ¡Anubis! ¡Vamos! ¡Congélalo! ¡Me ha dado, eh! ¡Dale, dale! ¡Joder! Lo ha matado ¡Me cago en su puta madre! ¡Me va a matar a todo el equipo! ¡Me quedan Mani y Jormuntai! ¡No tengo más! ¡Eso duele! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado, eh! ¡Qué duro es, tío! ¡Dale al árbol! ¡Ahí! ¡Vamos, Mani! ¡Aguanta! ¡Buah! ¡Me he cargado hasta el árbol! ¡Cúbreme, Mani! ¡Cúbreme! ¡Me ha roto la escopeta! ¡No veo! ¡Ha matado a Mani! ¡Vamos, Jormuntai! ¡Eres el único que me queda en el equipo! ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Hazle la hidrobomba! ¡Pero cómo es tan duro este bicho, tío! ¡Oh! 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 Le ha dado a Jormuntai Va a morir En breve muere Jormuntai Se acerca el Meteoros ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Oh, Jormuntai! Lo mató Estamos solitos Estoy yo, amigo ¡No! ¡No tengo balas! ¡Madre de Dios! ¡Oh! Me ha dado, eh Si le hago así ¡Oh! Se puede intentar algo, ¿no? ¿Cuánto por ciento? Un once Vamos, ya, dragón ¡No! Se ha dolido, eh ¡Ojo! ¡No, tío! Quédate, ye, dragón Por favor ¡Bof! 12% Nada No se quiere quedar Está enfadado, eh Joder, ye, dragón De verdad, tío ¡No, hombre, no! Y me la ha tirado, eh ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Yetragón! Draco, divinidad Y leyenda ¡Oh! Protege Espérate, no me ha dado tiempo A leerlo ¡Oh! Joder, chaval A ver ¿Dónde estás, amigo? El último Protege la isla Palápagos Desde las alturas Cuando los desastres Se repitan La tierra se resquebra Y el cielo arda Él se encargará De acabar con todo De un solo destello De luz ¿Sí? Pues Me cago en tu puta madre ¿Qué te parece? Y ahora tengo que ir andando Hasta el TP Claro Porque mira Todos muertos No tengo ni uno ¡Madre mía! Bueno, venga Paseíto Hostia puta Ha sido intensito Sí Tengo que aprenderme Imagino su montura ¿Verdad? Seguro que está por aquí Mírala Me pide cinco puntos De estos A las malas Puedo ir a una zona De estas protegidas Y ver si consigo Algún librito Para hacer su montura Que me gustaría Tío ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo hemos destruido Al cabrón Casi que te diría Que voy a cambiar A Nubis Por Jormuntai De momento Porque voy a ver Si voy a por A por este de aquí A por Frostalion ¿Vamos a por Frostalion de una? ¿Qué decir? Pero tengo que ir a por munición Claro Armadura de metal Paluminium Resistente al frío Iniciar producción ¡Hala! Voy a guardar la mía Tenemos Un Raihound Un Celaray Un Beacon Un Arsox Otro Raihound Bueno Ya las he hecho Lunaris ¡Joder! ¡Hala! De puta madre Ya tengo Las mejores armaduras Del juego Me sirve ¡Ay! Puedo hacer el lanzacohetes No he hecho el lanzacohetes Le podría haber metido Un misilazo al Yetragón ¿Qué me pide Para hacer el lanzacohetes? ¿Dónde está? Este Me falta ¡Hostia! 75 lingotes De paluminium Y 30 polímeros ¡Buah! Te puede dar algo Mira, ¿le ves? Pues hay que ir a por él ¿Eh? ¡Hala! ¿Qué tal lío? ¡Vamos, Mosilla! ¡Pelíen! ¡Pelíen! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, Mosilla! ¡Puede el solo, eh! ¡Puede el solo! ¡No tengo que hacer nada! ¡Hala! ¡Qué hostia la ha dado! ¡No, déjame en paz! ¡Pelea con Mosilla! ¡Vamos! ¡Que a mí no, hombre! ¡A mí no! ¡Infierno! ¡Hala ha dolido, eh! ¡Ven, vuelve, Mosilla! ¡Que estoy viendo que te lo cargas! ¡Ay! La escopeta la tengo rota, es verdad ¡Me das un miedo, Mamorés! ¡Uf, qué miedo! Cuando empecé el juego no decía lo mismo ¡Ah! ¡Vamos, píllalo! ¡Que me va a dar aceite ¡Pao! ¡De calidad! ¡Hala, ha pillado la primera! ¡Puto amo, Mamorés! ¡Cinco! ¡No me llega, eh! Necesito por lo menos uno más ¡Ahí está el armado! ¡Armadura nueva! ¡Ah! ¡Dios! ¡Como caliente, eh! ¡No! ¡Fuck! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Mamorés! ¡Toma disparinchi! ¡Toma otro! ¡Ya, ya lo sé! ¡Que te has enfadado! ¡Lo sé! Y es normal, también te digo Estabas ahí durmiendo y llega un... un estúpido a tocarte las pelotas y ya lo sé ¿Por qué tengo frío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperamos, Illa ¡No ataques! ¡Bien capturado! ¿Por qué tengo frío? ¿Por qué es de noche? O sea, te da igual que lleves esta armadura Pues no lo entiendo ¡Ay! Que no me he puesto la camiseta del fuego ¡Qué hostia te daba! ¿La del fuego? No, la del frío ¿Qué coño la del fuego? ¡Venga, va! ¡Dale calor! ¡Au! Vamos, píllalo ¡Uy! Casi me la esquiva, eh ¿Qué pasa, Mosilla? Mira, capturado ¿Has visto? Puto amo del fucking coño, hombre Cuatro de diez Seis de aceite Vale Vamos a hacer ¿Qué me faltaban? Cuatro de polímero Voy a hacer como seis Sí Lanzacohetes Iniciar producción A ver, Lunaris Lanzacohetes Tío ¡Buah! Impresionante ¡Hola! ¡Dios! Con un covete de regalo Voy a ver si tengo alguno más Creo que sí Tenía un cohete por aquí, ¿no? Sí, un cohete Tengo ¿Puedo hacer un cohete por lo menos? Para tener dos Bueno, para tener tres Más bien dicho Me falta un lingote A ver, un cohete Un cohete Muy bien, Lunaris Te puedes ir, ¿eh? A donde quieras A la tira Vamos a por Frostalion Vamos a ir a por él Ah, es una cueva Hostias Una cueva nevada, ¿eh? Pues la voy a marcar Hombre La pienso marcar Mírale Ahí está Frostalion Está durmiendo Fíjate tú, ¿eh? Qué cosas, amigo Vuelve, Beacon A ver, cohete ¿Dónde está la cabeza? ¿Cuál es la cabeza de Frostalion? Esta Joder Pues si no le he hecho nada Vaya Fíjate tú Dale, Mosilla Qué malo A ver No lo hace mucho ¡Hala! Cuidado, ¿eh? Vale Ya no tengo cohetes Ahora Así Vamos, Mosilla Pero atácale Ay, que lo tengo puesto Aunque no ataques Me cago en su puta madre Dale, dale Qué fallo Más tonto Vamos ¡Hostias! ¿Qué cojones? Me ha reventado, ¿eh? Y ha sido culpa mía de no activar el ataque de Mosilla Soy imbécil, tío Frostalion Ahora no tengo cohetes, tío No tengo cohetes Vamos, Yetragón Haz lo tuyo Ahí Que viene, que viene Que viene el flipao Dale, dale, dale ¿Qué haces, Yetragón? Se te va a la olla Pero es que he tardado un montón en recargar esos ataques Eso no me preocupa Eso no me preocupa Ahí, ahí Dale, dale Que sufra Dale, que sufra Vamos Podemos 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 contra él Lo único que Yetragón es es débil al hielo Dale, dale Dale, Yetragón Dale Suena la música épica Voy a sacar Esto Vamos, Manfred No Prepárate a Mosilla Buah, lo mata A ver A ver, Frostalion Mola el caballito Bien Bien, bien Mosilla Bien Au ¿Qué hace? Bueno, mientras hagas eso Todo estará bien Au, au Au Me ha pillado Tío Pero cómo Me ha pillado Me va a matar Me ha rozado Con la Venga ya Tío Hola, amigo Dicen que a la tercera va a la vencida ¿No? What? Cómo cojones A ver Que no veo Madre mía Pero qué hace Yetragón No veo nada Voy a ir preparando Mosilla Anda, la ha congelado Ah, ha congelado Ah, ha congelado Y el dragón Vamos Mosilla Atácalo Uf Me da Digo capaz Ajá Oye, buen Yelito Este de aquí Me sirve Vamos Sale el infierno Mosilla Un cargador Me queda Ya no tengo Uf Dale, dale Mosilla Dale Es pesado El bicho este Ahí, ahí Eso le duele Voy a preparar esto Por si acaso No le veo No le veo Espérate, espérate Despacito Y con la calma Uy Digo Lo atraviesa A ver Que no te veo Frostalion Au Vale Uy Que me da Au Espera, espera Espera Se me recarga El escudo Por favor Dale, dale 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 Mosilla Dale Reviéntalo Este es legendario También, ¿no? Yo creo Voy a preparar a Nubis Por si acaso Vaya No Vamos A Nubis Peleate un rato Anda Buah Y todo ese Todo eso Lo ha quitado Un golpe Vamos Yetragón Fuck Es que Yetragón Contra este Tiene las de perder Tío Ahí, ahí Que esa le duele Buah Vale Ahora va a tardar un rato En recargarse Con lo cual Mani Al ataque Llevamos la mitad De la vida Ostias Como le duele ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mani? Se queda parado Ahí No le quita mucho Es que no le quita mucho La verdad Quieto, quieto Quieto Que viene Esa me ha dolido Hay que reconocerlo Que hostia Me ha dado Vamos Beacon Dale duro Me ha dado ¿Dónde se ha subido? Necesito recargar el escudo Necesito que se recargue el escudo Ya Dale, dale Dale, Beacon Voy a preparar a Mosilla Hecho Vamos, Mosilla Reviéntalo ¿Qué ha hecho? Ahí, ahí Dale al infierno Vale Venga, va Preparar a Anubis No Hay el dragón Le he dado Vamos Dale Dale al infierno No No se lo ha hecho Porque lo ha incapacitado Tío Me cago en Uff Que viene Que viene A ver Frostalion Ahí, ahí Infierno Eso le duele Hostias Lo ha matado No lo sé ¿Qué haces? Vamos ya, dragón Pégale Pero pégale Hombre Pégale Pégale Yetragón Pégale Uff Vamos Pégale Hombre Hazle un ataque De los Gordos Por ejemplo Ese A ver Que no te veo La cabecita Ahí, ahí Eso le duele Vamos, vamos Vamos, vamos Au La matamos Sí, ya Sí Vamos Deacon Hazle el lanzallamas Ahí, ahí Se le ha dolido A Deacon Vamos, vamos Vamos No Hostias Que lo mata Vamos ya, dragón Vuelve al ruedo Vamos 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 Hostia Que golpetazo Le ha dado Tío Y Se me ha dolido A mí Mierda Vamos ya, dragón Pégate No Uff Que observa Voy a observar El combate Desde aquí No Necesito Recargar El escudo Vamos Manny Pégale un poquito Por lo menos Uff Casi me da Ahí hay Que necesito Que se recargue Preparar A Nubis Buf Uy Casi me da No, tío Es que sin apuntar Es complicado, eh Uy Que ha hecho el ataque Gordo Joder Madre Dios Me deja así Balas Pedazo de cabrón Vamos a Nubis Pégale Revientalo Oh Dios Menudo tiraco, eh Bien Vamos a intentarlo Un 12% No, tío Pégale Pégale A Nubis Pégale No Me ha dado Me ha dado, eh Oh Casi me Me Buah Bien Bien Vamos Tío Hostia Puta Chaval Ha estado Bien Ha estado Bien Pillado La tercera Me ha gustado Faltarían estos dos cabrones Estos van en grupo Hay que vencerlos a los dos a la vez Vale Pues nos podemos ir Uno más Pillado De miniboses Como los llamo yo De alfas Nos falta este Palladius No Palladius Y el otro Y Necromus O como se llame Y nos faltaría esta torre del sindicato Y ya estaría todo pasado Ala Puto amo Der fucking Conions Vámonos de aquí Le faltan tres levels A Mosilla Para estar al máximo Es más A ver O subirle otra de estas Me faltarían Tres espíritus de pal grandes Para tenerles cheto del top Míralo Aquí está Oh Leyenda general de asalto Imperayelo Tío Vamos a cambiarlo por Manfred Un rateto A ver Que lo pruebe Ándale Míralo Legendary Legendary ¿Dónde vas? Ah Enfriar eso Que habilidades tienen Espérate a ver Es Recolección level 3 Jetragón Y Frostalion Enfriamiento level 4 Ya eh Me envuelve Pues ahora podemos hacer una cosa Mira verás Vamos a hacer una movida Antes de irnos Pon aquí A Frostalion Ven 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 Frostalion Ven que te estoy viendo de venir Ponte aquí en el criadero Tira pa' ahí Gelsefir Este Ponte aquí con Frostalion Que vais a hacer cositas Ala Poneos a hacer cositas La armadura esta Si no es por ella No te lo cargas Ni del fucking conios eh Te vas con la otra Con la normal Y te revienta Un Jormuntai Ignis Me cago en su puta madre Un Kelsey Ignis Un Reindrix Un Chiquipi Pues muy bien Huevo negro Hostia Huevo negro gigantesco Te puede dar algo eh De este huevo va a salir un bicho exclusivo Ala 40 minutos Ahí se va a quedar Boom Ala Huevo gigantesco negro Ala Vámonos Tres No 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 Gracias por ver el video.